No puedo hacerlo Ah, pues... pues... sí, podía hacerlo así ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La selección es enorme, pero los precios son altos. ¿Para que deberíamos verlo? ¿Puede ser un gran resultado? Ya se han ido. Vamos a reclutar a esta peña Les vendemos todo esto Y los reclutamos a todos Y los reclutamos Y los reclutamos Y esto también te lo voy a vender Y los reclutamos Y los reclutamos Y los reclutamos Vale, vámonos A ver qué encontramos Y los reclutamos Y los reclutamos Vale Son tres Ok No me va a dar No dice Y los reclutamos Y los reclutamos No room for that Y los reclutamos 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 No me interesa No me interesa ¡Suscríbete al canal! 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 i'm all down here i'm all down here